Qué gusto tener a Diego Valenzuela, el intendente del 3 de febrero, gran amigo. Diego, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo va, amigo? Vos sabés que nada, mientras te esperábamos, porque estabas obviamente con tus problemas y tu trabajo diario, no sé por qué terminamos hablando de los submarinos de leche cuando éramos chicos, el chocolate. Y si me fue, vos que sos historiador, no sé cuándo históricamente apareció eso, pero fue un regalo en la vida. Totalmente, y además combinaba muy bien con mojar las galletitas, ¿no? ¡Ay, Dios mío, qué rico! En nuestra infancia, la Lincoln o la Manón. La Manón, usted tiene más de 40, mi amigo. Sí, obvio, claro que sí, claro que sí. Diego, pues es que necesito hablar con vos de varios temas, y de alguna forma esto que acabamos de decir tiene que ver con nuestra idiosincrasia y la necesidad de amor, de afecto, ¿no? Que uno también necesita en parte de su crecimiento. Yo lo veo al presidente que ya a esta altura de la vida, a mí particularmente me enoja que permanentemente esté enojado y peleando con enemigos. Por ejemplo, el domingo pasado, y en tantos otros discursos, él ataca, los periodistas somos todos malos, los periodistas recibimos todo sobre. Él está permanentemente contra la política, ¿no? Si no opinás exactamente igual que él, sos el enemigo y una basura. Digo, en algún momento, Diego, hay que entender que el jubilado, cuando vos le vetás una ley, por más que quieras el déficit cero, es una vergüenza hacerle eso a un jubilado. Entonces, en algún momento hay que pedir perdón, disculpas, che, bánquenme un poco más, yo estoy con ustedes. Pero no siento esa empatía que es necesaria en un presidente. Y te pregunto al político y al historiador, ¿la empatía y el amor es síntoma de debilidad, es signo de debilidad? No, desde ya que no, es algo importante y necesario, especialmente, yo creo, en los políticos en los que estamos en un rol de representación, empatizar es entender y gobernar desde ese entendimiento. Ahora también, yo no soy aquí un intérprete del presidente, pero sí comprendo la lógica de lo que está haciendo, las luchas, los debates que está dando, la necesidad de ordenar las cuentas del Estado, cosa que no se hizo en décadas, por eso estamos como estamos. Entonces, cómo a veces dar peleas requiere una firmeza y una contundencia en algunas cuestiones, y no ser políticamente correcto. Vos fijate en este tema de los jubilados, ¿quién no quiere que ganen más los jubilados? Pero por otro lado, si vos lo ves desde un presupuesto que es escaso, vos también tenés que elegir un poco entre la justicia con el pasado y la apuesta por el futuro, es decir, por los niños. Tenemos 70% de niños pobres en la Argentina. Entonces, a la hora de la administración presupuestaria, a veces puede haber algunas decisiones que sean incómodas en función de transformar alguna realidad, ¿no? Diego, ¿cómo te va, Rolo? Baje, te saluda, es un placer. Hola, Rolo, gusto. Te escuchaba y de alguna manera comprendo y puedo hasta estar de acuerdo con lo que planteas. Pasa que desde el punto de vista casi como de ciudadano, te digo, uno ve también, viste que el ciudadano capaz que no tiene la suerte o no tiene la necesidad inclusive de profundizar mucho, en la noticia, entonces a veces se queda con el título. Y ahí capaz que yo vislumbro cuestiones de comunicación también, porque uno comprende lo de los jubilados, si esté de acuerdo o no, pero al mismo tiempo unas hojas más adentro en el diario o escroleando la página web de los medios, ve también, por ejemplo, que se van a pedir posiblemente un préstamo de 3.700 millones de dólares para comprar un submarino, o dos, o tres, o cinco. Y ahí empieza a decir, bueno, ¿qué pasa con las prioridades? Digo, ¿el submarino es necesario? Sí. ¿Es prioritario? No lo sé. Bueno, son discusiones que todos podemos tener como ciudadanos, ¿no? Porque nosotros con nuestro voto elegimos gobiernos, cuando los gobiernos que nos representan toman decisiones de priorización, y yo se los digo porque es lo que hago todos los días en mi nivel, uno representa a la gente, y no siempre la gente, cuando te cruzas un vecino en la calle, te dice, yo estoy haciendo una plaza nueva, que para mí es súper importante, porque antes ahí había oscuridad, te roban, y la verdad hay muchos chicos en la zona que la van a usar, y siempre va a haber uno que te dice, esta plaza no es prioritaria. Para mí lo que hay que arreglar es el bache de la vuelta, ¿viste? Entonces cuando vos tenés recursos finitos siempre puede haber este debate que vos decís, pero bueno, para eso elegimos gobernantes, ¿no? Que son los que nos interpretan y ponen prioridades. Yo creo que lo que está pasando con esto es que el presidente también está reformulando prioridades, y lo que él dice es que algunas cosas las hace el Estado Nacional y otras las hacen las provincias y los municipios. Entonces no me pidan que yo haga veredas, yo hago defensa, yo hago seguridad, yo hago justicia, yo manejo la macroeconomía. Del resto se dedican ustedes, provincias y municipios, y está en una puja también por redefinir qué hace cada uno. Y el sistema provisional, les quiero decir, es el 40% de los recursos de los argentinos. O sea, realmente es un sistema muy grande, muy pesado, desde ya necesario, porque es justamente atender las necesidades de las personas que ya no están trabajando, pero por otro lado hay que entender que es uno de los gastos principales del Estado argentino, y obviamente que requiere muchos recursos que salen de los contribuyentes que están activos. Por ejemplo, vuelvo a tu caso, que es un ejemplo municipal, pero que lo podés trasladar a nivel nacional. Vos lo has contado muchas veces, lo sabemos, vos estás haciendo un esfuerzo grande ahí en 3 de febrero, dándole la oportunidad a muchas empresas que se radiquen allí, y vos no le estás cobrando impuestos, que podrías, comparativamente con otros municipios, podrías cobrarlos. Pero vos decís, bueno, yo necesito que se radiquen acá, radicate, y te vamos a dar un apoyo, te vamos a facilitar los trámites, no te vamos a andar asfixiando para que te instales. Arrancá, y después, bueno, una vez que arrancás, seguramente vas a tomar gente que vive cerca, y en 3 de febrero, entonces me vas a manejar un poquito la economía. Esa es una medida que yo entiendo positiva, que si vos haces eso, y me generás un crecimiento en 3 de febrero, obviamente también arreglame la plaza, porque es lo que tenés que hacer. Pero me entendés a donde... Yo lo que veo es que todavía no veo luces fuertes a nivel nacional, y eso me preocupa mucho, digo, me preocupa. Y haces bien, y me parece que es atinado, porque todos estamos esperando que haya una recuperación económica, que empieza a dar signos, pero todavía quizá no con la contundencia que uno desea y necesita. Pero bueno, al final del día, en un país que viene de tanta crisis y de tanto tiempo, lo que se está es administrando la escasez, logrando que el presupuesto público esté equilibrado para que no haya tanta inflación, y después la pregunta que viene es qué haces con el presupuesto público. Vos lo comentabas muy bien. Si yo bajo impuestos, o no cobro la habilitación, o no cobro la tasa vial, yo resigno recursos que yo podría tener en el Estado para hacer ciertas obras, pero se los estoy devolviendo a la sociedad, para que sea más fácil laburar, que la PYME, que el emprendedor, tenga mejores posibilidades. Y son decisiones de política pública. Mira, yo tengo acá la lista, me la acaban de mandar, de lo que recaudan otros municipios por la tasa vial, que es la tasa del combustible. Que yo no la cobro, porque yo lo que digo es, vengan a cargar acá, vengan a aprovechar y hacer un ahorro, y en general esto dinamiza la economía, y mejora el poder adquisitivo. Y yo veo, La Matanza, 300 millones, Pilar, 200, Avellaneda, 183, Quilme, 155, Lanús, 154, Loma de Zamora, 149, Almirante Brón, 133. Y yo esa plata no la estoy recaudando. Ese dinero, en definitiva, estos municipios, y lo digo con mucho respeto, se lo están sacando al sector privado, al laburante, a las empresas, para tenerlo en el presupuesto público. Yo opto por no tenerlo y devolvérselo a la gente. Y estas son decisiones que me parece que hay que evaluar y hay que poner en valor en estos momentos donde estamos tratando de salir adelante, y me parece que la manera no es trabarle la vida a la familia y al laburante con más impuestos. Esta cual tiene que ver claramente con lo que planteamos recién de las prioridades. Diego, vos sos intendente en una provincia que no firmó el Pacto de Mayo y ni siquiera adhirió al RIGI o está generando alguna cuestión paralela. ¿Cómo repercute y cómo modificás ciertas realidades como estás planteando ahora en tu distrito a partir de eso? Me preocupa mucho eso porque temo que la provincia, paulatinamente, sea menos atractiva para la inversión y el trabajo. Porque es una provincia más estatista, que no genera... Ahora creo que va a haber un RIGI provincial, pero es bastante extraño, es bastante limitado, es bastante arbitrario. Es un como si, para no quedar como que no hago nada. Pero la realidad me preocupa eso, que nuevas inversiones, como pasó con la planta de GNL... A ver, acá quiero ser claro. Es verdad que el dragado y toda la cuestión geográfica puede haber influido. Pero acá lo que influye mucho es la imprevisibilidad de tener un gobernador como Kicillof, que no sabe si mañana se levanta y te mata con el ingreso bruto, y un puerto donde está metida la política y el sindicalismo. No es lo mismo, ¿entendés? Porque eso te aumenta el costo argentino, el costo de producción y de transporte. Entonces se van a un puerto que es privado, donde no están todos estos intermediarios que meten la mano y tienen mucha más previsibilidad y mejor costo para laburar. Entonces yo creo que hacia adelante los municipios, en tanto Kicillof es el gobernador hasta el 27 y lo respetamos, tenemos que hacer un gran esfuerzo para ser atractivos, a pesar de que el gobierno provincial no lo es, y sigue por su caminito, que es resistir a mi ley y apostar por el Estado. Digo, mientras tanto las luchas internas y locales, hablás de municipios atractivos. Necesitamos vivir un poco en paz. Ahí estaba viendo algunos allanamientos que has ido hasta vos personalmente, ¿no? Contrabandas dedicadas al robo a automotor, al narcotráfico y demás, que siguen operando en distintos lugares que o atacás o llevan puestos, ¿no? Sí, el tema inseguridad es el tema uno o dos, dependiendo de dónde estés, junto a la economía y el laburo, ¿no? Ahora bajó el tema inflación, porque bajó la inflación, así que antes se la mencionaba mucho más. Claramente ahí es un tema que no está suficientemente atendido en la provincia de Buenos Aires, y es un tema de decisión política, de inversión. Yo lo que busco hacer como intendente es primero ayudar en toda la policía, en lo que puedo, con insumos, con combustible, con móviles, con cámaras. Yo no puedo reemplazar a la policía porque no depende de mí. Lo que puedo es colaborar y darle herramientas. Lo que sí hago, que antes no hacía, y se los comento como aprendizaje mío, es involucrarme mucho más con la justicia. Yo en persona, junto, digamos, con mi equipo denuncias, y voy a ver a los fiscales y a los jueces, tanto federales, si son delitos federales, tenemos tres jueces federales en el departamento de San Martín, y también a los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Y eso después, con una investigación que hacen las fuerzas de seguridad, como la otra vez, esto que vos decías, ya que fuimos con Patricia Bullrich, lo hizo la policía federal, termina en un allanamiento que derrumba una banda de robo automotor o de narcotráfico, etc. Yo creo que los intendentes nos tenemos que involucrar en eso porque al final del día, si hay inseguridad en los barrios, es producto de que hay bandas y hay delitos que se organizan como crimen organizado. Y me parece que ahí los intendentes, por más que no es directamente nuestra función, nos tenemos que involucrar. Nombraste recién ahí, al pasar a Patricia Bullrich, Diego, y necesito, me parece que está bien la pregunta, plantearte la posibilidad de algo que posiblemente este 25 de septiembre empiece a tomar forma, ¿no? Una estrategia a través del cual tal vez nazca, no sé si será el nombre, ¿no? Una suerte de pro-libertad, allí en la provincia de Buenos Aires, donde vos, como gente de San Isidro, creo que Ramón Lanús, una diputada, bueno, retamoso y algunos más van a ser parte de ese movimiento. La idea es claramente ganar la provincia, ¿no? Así es, nosotros pensamos que hay que unir las dos versiones del cambio a la provincia de Buenos Aires para ganar en el 25 y especialmente en el 27 y conectar a la provincia con el cambio. Imagínense, ahora hay una convocatoria del hijo de la expresidenta que dice volvemos a armar. Y yo, ¿sabés qué digo? Ya los conocí. Viste que la foto parece Néstor, ¿no? Viste la foto de ese afichito, es igual a Néstor, ¿eh? Sí. Está bien pensado. Armen tranquilos, armen tranquilos que ya sabemos a dónde van, ya los conocemos. Y la mayoría no los quiere. Armar para desarmar, ¿no? Se arman ellos para desarmar el país. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que ya venimos haciendo en muchos lugares, mesas de diálogo, de coordinación, de integración entre PRO y Libertad Avanza. Nosotros con Patricia y mucha gente ya somos el PRO Libertad. Yo no dejo de ser un intendente del PRO y, fíjense, paradójicamente, el 3 de febrero sigue funcionando juntos por el cambio. Pero creo que tenemos que ampliarlos a la mirada libertad, liberal, libertaria que hoy gobierna el país para juntos y disputar la provincia de Buenos Aires. Porque, fíjense, perdimos la ANU, perdimos la plata, Bahía, muchos lugares, producto de la división. Y perdimos la provincia también, porque si hubiera sumado Grindetti más Píparo, sacaban 51% y Kicillof sacó 45%. Sí, hubo muchas mezquindades ahí. Sí, realmente, fue una interna compleja. ¿Dónde queda Macri en esto, en todo esto? Que está medio soslayado, ¿no? Sobre todo por la presencia clara de Patricia. Bueno, Patricia hoy tiene un rol destacado, primero porque es la que ganó la interna, es la dirigente junto a Miley de mayor reconocimiento público y es una ministra destacada también por lo que está haciendo, no sé, en Rosario, con el control de los piquetes y varias cuestiones más. Y eso la pone en un lugar de liderazgo político, no es una ministra más, Patricia, ¿no? Y claramente hoy está en un sistema, porque es lo que votó la gente, ¿no? De sociedad con el presidente Milley. El rol de Mauricio es súper importante y para mí tiene que estar en este esquema también. O sea, cualquier situación por fuera del cambio es colaborar con el kirchnerismo, como hemos visto últimamente en algunas actitudes en el Congreso Nacional. Diego, como siempre, qué placer escucharte. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Un abrazo a ustedes. Gracias por este rato. Gracias, viejo. Gracias, grito. Diego Valenzuela, intendente del 3 de febrero. Gracias, grito.